Estamos en Las Palmas, donde se está viviendo uno de los escenarios más complicados. Se están trabajando varias dotaciones de bomberos. Se está trabajando también con aviones hidrantes desde muy temprano, pero miren cómo se están propagando las llamas, justamente por la violenta rotación del viento que se está viviendo y que estaba ya pronosticada para hoy. También están cayendo cenizas. Ahí estamos viendo cómo están trabajando. Se trabajan con aviones hidrantes. Son varias dotaciones de bomberos que estuvieron toda la noche tratando de controlar este, que es uno de los focos más peligrosos y más difíciles. La situación se fue de las manos más que nada por un incendio que fue ocasionado justamente... Se está complicando un poco el tema, ahora sí. Fue provocado este incendio justamente por un hombre que quiso prender un asado ayer a la tarde. Fue ahí cuando se desató un nuevo foco de incendio y acá vinieron a trabajar desde ayer a la tarde bomberos y personal en el lugar. Pero durante toda la noche también estuvieron trabajando varias dotaciones de bomberos y de policías. También se trabajó con aviones hidrantes, pero se está viviendo uno de los peores escenarios. El incendio de Villa Yardino y el incendio de la cumbre fue controlado un 90%, pero ahora lo más complicado se vivió en estas últimas horas. Durante ayer a la tarde y ayer a la noche se desató este nuevo foco en Las Palmas, también en Mina Clavero que fue contenido. La situación se está complicando cada vez más. Es muchísimo. Son muy altas las llamas de varios metros de altura y el problema más importante es justamente la rotación del viento. Hoy tenemos la entrada del viento del sector sur y eso es justamente lo que agrava la situación y lo que los bomberos quisieron controlar para que no se salga de las manos. Son varias dotaciones y varios focos encendidos. Se complica un poco la respiración, pero estamos viendo cómo los bomberos pueden de a poco controlar todo lo que tienen. Estuvieron durante toda la noche y toda la madrugada haciendo distintos contrafuegos en varios lugares para que esto no se saliera de las manos. Es una zona bastante peligrosa porque es una zona de Palmas. Entonces es lo que más rápido se prende. Es mucho del combustible natural que tenemos alrededor. Es muchísimo pasto seco y también la vegetación de las copas de los árboles. Ahí tenemos los aviones. Se está trabajando con todo y la verdad que son horas y horas de trabajo de estos bomberos que estuvieron durante todo el fin de semana tratando de combatir el incendio de la cumbre de Villa Yardino y después de controlarlo, cuando la situación ya se estaba tranquilizando, se desató este nuevo incendio que se presenta más difícil de lo que fue el del fin de semana. Acá estamos viendo y estamos sintiendo. No se puede respirar, el viento es muy fuerte. Está rotando, se está sintiendo y las temperaturas son muy altas. Hay material incandisante. Hay roto el viento y por eso Nasa se va a tener que ir de ahí. Y los aviones hidrantes también están trabajando. Bomberos. Se está combatiendo este incendio vía aérea, vía terrestre, pero la situación se está saliendo de las manos. La situación se está complicando cada vez más. Es muchísimo. Son muy altas las llamas de varios metros de altura. Y el problema más importante es justamente la rotación del viento. Hoy tenemos la entrada del viento del sector sur y eso es justamente lo que agrava la situación y lo que los bomberos quisieron controlar. Son varias dotaciones y varios focos vendidos.